qué onda granvillianos bienvenidos una vez más al canal yo soy pauser ya ya saben el macho alfa y sea con el vídeo de mis compras amigos de mis adquisiciones que he estado haciendo recientemente de juegos de playstation switch xbox películas headsets y algunas otras cosas muy suculentas muy buenas es ahora sí con el vídeo primero quiero iniciar con todo lo que tiene que ver con gaming y lo primero que le voy a mostrar es un videojuego llamado star ocean second story r la r quiere decir remasterizado verdad estas son las dos versiones que yo adquirí y te lo voy a decir por qué pero primero le voy a dar un poquito de insight del juego no haber spoilers pero eso es un juego viejo me recuerdo haberlo comprado de segunda mano se lo compré a otro camarada en la preparatoria creo que está en la preparatoria era un adolescente ya se habían lanzado videojuegos como el final frente y 8 y el 9 el 7 ya estaba viejón en ese entonces yo creo que lo adquirí como en el 99 o 2000 y este videojuego ya sabes un rpg japonés antiguo de amor de valentía todo eso en injusticia todo todo eso y es de turnos va a golpear y ser golpeado a mí me gusta yo prefiero si los videojuegos de rpg es no ahorita que son de acción y que se ven numeritos cuando golpeas un espadas o un enemigo no me gusta más bien el antiguo soy de la vieja escuela yo sí tengo paciencia para eso entonces la razón que compré estas dos versiones es porque está la versión que menos unidades hicieron se producieron menos este unidades de la versión de playstation 5 es más fácil de adquirir la versión de playstation 4 que es prácticamente lo mismo simplemente que esto le entra ya el disco a tu play 5 verdad pero se ve prácticamente igual y lo ves en una de tus tiendas compra lo más pronto posible si es que te interesa el juego yo sí lo recomiendo dura como las 40 horas está buenísimo la música ya saben que antes si le echaban muchas ganas a los videojuegos sin box y todo eso y bueno también adquirí la versión de switch que yo creo que está la que aquí voy a vencer el juego es en el switch lo quiero volver a vencer después de más de 20 años y esta versión me costó 20 dólares pero está la versión más codiciada porque es la que más más se vendió y ya no hay en ningún lado y esta era la última copia en la tienda de hecho entonces si la pensé porque dije tengo una decisión que hacer en realidad lo quiero jugar en el playstation 5 para aumentar mis trofeos y que quede mi historial ya saben que el nintendo switch no tiene no tiene logros pero dije nada no quiero jugar en mi pantallita me quiero sentir como la vieja escuela entonces lo voy a venir mejor venciendo en el nintendo switch camaradas y ahora también tengo otro videojuego de star ocean que este es el más nuevo que la misma franquicia en la misma saga este se llama the divine force es el más reciente de todos y este lo adquirí para xbox también existe la versión de playstation 5 nada más playstation 5 y xbox que yo estoy enterado este ya se ve como el final fantasy ya tiene mejores gráficas y el mundo abierto ya los personajes se ven mejores verdad pero este tipo de juegos siempre me gustan después voy a hacer otro segmento de vídeos que siempre hago que lo que esté jugando de momento entonces dije ok quiero tener los logros en mi xbox porque ya saben que me gusta tener logros ya casi llevo un millón y de hecho a curiosamente no salió esta versión en xbox que es eso sí es una gran pena yo no sé por qué hicieron eso a xbox todavía le falta más videojuegos de rpg pero bueno al menos tienen los principales y estoy muy emocionado por esta versión la versión de xbox series x camaradas otro videojuego que también lo adquirí en la misma tienda que adquirí todos los juegos es una walmart muy especial es el videojuego de toad este juego yo lo vencí hace añales con una morrita con la que andaba muy suculenta por cierto pero lo vencí en el wii uu de hecho todavía lo tengo en wii uu pero está la versión de switch me gustó mucho y tiene tiene mejoras tiene unos cursos de botín si tiene unas niveles que son basados en ahí dice mira en super mario ahora sí el nuevo mario que se lanzó y la razón que lo compré es porque estaba a solamente 20 dólares normalmente cuesta de las walmart la venden a 34 en las otras tiendas lo venden a 40 dólares dije ok por 20 dólares está súper bien para volver a jugarlo me gustas un juego cortito como de cinco o seis horas pero si te hace pensar y a veces te hace enojar porque tienes que estar pensando lo puedes jugar cooperativo pero también puedes jugar contigo mismo cambias de personajes no hay problema entonces estoy muy feliz de tener al fin ya saben a toad treasure tracker en mi vida otra cosa adquirí algunas o algunas compras o algunas adquisiciones en un sobre ruedas tianguis no sé cómo le digan en tu país allá en tijuana méxico encontré muchas joyitas camaradas fue una tienda bueno un puesto que parece que se metieron a robar a mi casa porque todas las películas ya las tenía y muy buenas películas algunas de estas no las tenía aún algunas y te lo voy a mostrar primero que todo encontré el disco original el cd de la película el último de los mohicanos esta película yo la vi en en historia en el en una de mis clases de historia en eeuu el profesor nos hizo ver esta película y nos estaba interrumpiendo diciendo mira esto pasa por esto se pasa el otro es parte de historia ya saben los mohicanos eran este una tribu de indios nativos está buenísima de hecho tiene el mejor final de acción que he visto en cualquier película de hecho también ya la compré hace mucho tiempo en blu-ray este es el el sleep cover este yo lo compré aparte no lo compré en su de ruedas y este y así es como se ve la portada original y está la la el corte del director muy buena película de los ingleses contra los indios nativos muy brutales los indios muy salvajes matones estaba muy buena esta pinche película mírala mírala para si eres latino o hispano como lo quieren decir te la recomiendo también compré dos películas dvd de los cabreos zodiacos este es el volumen 1 este es el volumen 3 simplemente las compré porque están en inglés y quiero ver cómo se escucha sinceramente ya no me acuerdo y ya tengo la saga completa de los cabreos zodiacos las 12 casas asgard poseidon jades los canvas todas las tengo en blu-ray pero dije a las quiero tener en inglés y ahí está mira camaradas qué bellos qué bellos en inglés se llaman night zodiacs entonces mira y todo viene con el empaque original y hasta con cartas de no sé qué entonces quién sabe pero si tienen valor simplemente tenía como dos más pero dije nada yo no más quiero estas simplemente para tener el recuerdo va y esta es la otra los cabreos zodiacos mi favorito anime de todos cabreos zodiacos number one y después berserk bien adquirí mi favorita película es la que más gracia me da es la mejor película de comedia para mí y mi camarada juanero salió sal juanero y lo amo de hecho y este él fue el que me presentó esta película se llama saving silverman que ya saben sale jack black y varios actores más graciosos de jason biggs steve son y la amanda pitt cuando era algo especial estaba bien guapa esta vieja pero está la película más graciosa que he visto la amo no jack black era una bestia en aquellos tiempos y todavía es antes era más súper ocurrente se trata de tres mejores amigos huevonazos y uno de ellos se consigue esta novia por si se salvando a silverman así se pida este camarada de la camisa verde entonces como se enamora de ella ella lo controla los otros tienen que hacer equipo un súper dúo para salvar a su amigo de esa relación tóxica súper graciosa más a las gracias el día que la veas ahora hablando de juanero esta película la vi con él en el cine y mi mamá nos llevo ya saben sus hijitos este se llama road to perdition no me acuerdo no recuerdo cómo se llama en español pero sale tom hanks y de hecho esa la única vez que la he visto entonces estoy ansioso por volver a verla y como le digo yo tengo un reproductor dvd de alta calidad es panasonic entonces hace que se vea aún mejor de la calidad original verdad entonces no tengo problema cuando son películas drama no me no me afecta si no son en 4k o en blu-ray esta película muy importante también para mí es la del santo se me hace súper graciosa súper buena que actoras o bell kilmer el enlace de todos estos personajes de un artista de un nerdo de un hombre sexy de todo fíjense su rostro qué guapo de hecho fue uno de los batman fue el de batman forever si no me equivoco entonces pues ahí está y la cheque ninguna está rayada también compré una película de john claude van damme que se llama derailed todos estos están subtitulados amigos si estoy respondiendo raro es porque me tuve que agachar y de hecho bueno ya saben que john claude van damme es mi favorito actor de de acción en mi favorito lo amo que me parezco mucho en yo sé amigos que ustedes me ven solamente como una cara bonita bueno ahora las últimas películas adquirí el especial de stand-up de chris rock llamado bigger and blacker que es el mejor de todos los tiempos al menos para mí no ha habido un stand-up mejor y superior que este de bigger and blacker de chris rock que kevin este hard ni que nada o de chappelle no este güey si era con él y esta versión es viejísima fíjense ya no la hacen así estas versiones y está intacto como nuevo entonces estoy muy feliz cámaras para otra cosa esto no tiene nada que ver con gaming pero hace poco aproveché las ventas de amazon y me compré unas botas de under armor de hecho está esta marca me gusta mucho porque no la usa mucho latino el latino más bien compra nike adidas puma pero esta marca muy buena y es la que usa la roca va patrocina la roca de wend johnson entonces nunca había tenido unas botas tan como hace mi vida de hecho son mis segundos zapatos más cómodos que yo he tenido en toda mi vida los otros son unos nike zoom pero son para correr y te puedes quedar el tobillo sino si pisas chueco y estos no también seguros tienen colchón por todos lados dos lados en frente abajo la punta están increíbles su medida 13 americano cámaras y este no me acuerdo son 32 centímetros este ya sé están grandes pero están mil livianitos súper 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 livianitos bien hechos y combinan con toda la ropa y ahorita que estos son unos pantalones me gustó este ganchito chuequito que le pusieron así de lado y eso le da un twist y sé que charge nombre estoy bien feliz entonces camaradas eso fue todo por mis compras espero que les haya gustado muchas gracias por el apoyo acuérdense que la misión de este canal es que cada que veas un xbox te acuerdes de mí quiero mandar saludos a una persona muy especial de argentina llamada jose reyes el gordito de hecho lo amo este camarada ahorita tiene aproximadamente como 140 mil seguidores si sigue en su canal va a tener aún más se está haciendo viral súper famoso y ya tiene tiempo escribiéndome y de vez en cuando le contestaba es que me siento muy culpable me siento muy mal camaradas pero es que a mí también me escriben mucho me hacen muchas preguntas verdad y bowser mi consola no prende mi control no prende o qué hago que me recomiendas entonces no puedo estar en todo cámara yo también tengo mis metas mis misiones mi canal mi vida personal y toda esa onda entonces si me sentí mal verdad porque él es un ángel pero estoy aprovechando mandarles saludos y que chequen su instagram si les gusta la comida muy buena vibra bendiciones a toda tu familia carnal este saludos y nos estamos mandando mensajes